Hola, aquí estás viendo el quiropráctico, Dr. Mario López, realizando un ajuste quiropráctico de un paciente que sufre dolores del nervio siático. Antes del tratamiento, su quiropráctico le preguntará sobre su historia clínica, realizará un examen físico y podrá pedirle radiografías o una resonancia magnética. Un examen exhaustivo es parte de una buena atención quiropráctica. Cualquier cosa que comprima o pellizque el nervio siático puede causar el dolor de la siática. Algunas de las causas más comunes incluyen hernias de discos, enfermedad degenerativa de los discos, falsa ciática y síndrome del piramidal. Clínica quiropráctica y terapia física. Dr. Mario López, quiropráctico profesional, certificado en Estados Unidos. Empieza hoy una vida sin dolor. Parasitas Marquez 667-258-0536 Dr. Mario López, quiropráctico profesional. Fundador de la clínica quiropráctica y terapia física. Egresado de Pomo Universidad 1991, California, Estados Unidos. Certificado en quiropráctica y terapia física. 32 años ejerciendo la profesión en Estados Unidos y México. Americano de padres cubanos. Utiliza las mejores técnicas de la quiropráctica. El quiropráctico utiliza un método no quirúrgico, sin medicamentos, para el tratamiento exitoso de los problemas de la columna vertebral. Cuenta con miles de testimonios y opiniones positivas de 5 estrellas en Google, Facebook y YouTube. Parasitas Marquez 667-258-0536 Parasitas Marquez